Los trabajos comenzarán una vez que se ha licitado y adjudicado el contrato, tras finalizar la tramitación administrativa y contar con todas las autorizaciones pertinentes. El alcalde de Algeciras ha indicado que estamos ante un nuevo ejemplo del compromiso que la autoridad portuaria tiene con la ciudad y los algecireños, y además lo hace mientras sigue trabajando en la consecución de la solución para que el rinconcillo no siga sufriendo las pérdidas masivas de arena como consecuencia de los temporales que reinan cada temporada en la zona. El regidor algecireño también ha puesto de manifiesto que este nuevo aporte de arena y redistribución del material será menor que los de años anteriores, ya que la playa presenta un magnífico aspecto gracias al trabajo continuo de mantenimiento que se realiza durante todos los meses. Por ello, este cuarto trasvase desde la zona norte a la parte sur de la playa contempla el movimiento únicamente de 19.000 metros cúbicos de arena. Los temporales siempre se van llevando algo de arena especialmente de la zona del rinconcillo y el puerto pues aporta la arena y es el cuarto año que echa arena de otras zonas donde va basculando con la marea y el puerto invierte ese dinero para darnos más calidad en nuestras playas, pero también es verdad que necesita las autorizaciones de la Junta de Andalucía por un lado y de la Administración del Estado de Costas por otro. Es decir, bueno, con los dos ya tramitados todas las autorizaciones empieza el aporte de arena, con lo cual volvemos a tener como siempre estos veranos unas playas magníficas. Conseguimos cuando empezamos a gobernar la recuperación de la bandera azul para Getares y seguimos en ese mismo proyecto de que queremos y necesitamos las playas en las mejores condiciones posibles para el disfrute de los ciudadanos, los que vivimos y los que vienen de fuera a estar con nosotros. El alcalde concluye recordando que la playa del rinconcillo es una de las joyas con las que cuenta la ciudad y además de ser un enclave privilegiado supone un gran valor sentimental para muchas generaciones de algecireños, por lo que junto a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras seguirán trabajando para que esté en las mejores condiciones.